Año de 1900 73 que corría Mataron a Alfredo Montes Quería llegar a la línea Y en mérito al amo gordo Lo mató la policía Había nacido en Durango Pero se cree en Ciudad Juárez Y un día cruzó la frontera Había tenido un agarre Con unos contrabandistas Que a todos les vino grande Llego a esta huichita que alza Y algunos años duró Casado con una güera Pero un día algo sucedió Y con una 38 A su mujer palació Música En 63 Chevy Al paso se dirigía Música Y al llegar al amo gordo Lo paró la policía Quería nomás revisarlo Pero Alfredo iba de huida Música Que hombre muy decidido Música Y al policía disparó Música Dejándolo malherido Música Y todavía lo reportó Música Peleando con una fiera Alfredo Montes murió Música En Ciudad Juárez le llora Música Sus hijos y otra mujer Sus hijos y otra mujer Música Su madrecita muy triste No lo puede comprender Y en los Estados Unidos Sus familiares también Música Aquí termina el corrido Música De Alfredo Montes salina Música El error que cometiste Fue matar al policía Porque la güera que en pianzas No se murió Sigue viva Música Música